Iniciamos en Tegucigalpa, donde agentes de la Dirección Policial de Investigaciones DPI detuvieron a un hombre con fuerte cantidad de supuesta marihuana en la colonia Montes de Bendición. El detenido fue identificado como José Cruz, de aproximadamente 40 años de edad, quien portaba varios paquetes que, según los agentes, contendrían aproximadamente 150 libras de la supuesta droga. En Intibucá, dos campesinos murieron tiroteados a manos de mareros salvadoreños que han llegado a imponer el terror entre los pobladores de Aldel Porvenir Colomoncagua, zona fronteriza entre Honduras y El Salvador. Las víctimas son Ronaldo Antonio Lemus, de 21 años de edad, y su cuñado Juan Pablo Pineda, de 31 años. Ambos residentes del sector donde perdieron la vida de varios disparos y cuando preparaban la tierra para sembrar maíz y legumbres. En Zonaguera, Colón, al poco tiempo de matar por celos a la que era su pareja sentimental, un hombre fue capturado por la policía en Aldea Lapita. La víctima fue identificada por sus parientes como Inés Aida Alvarado, de 42 años de edad. El hecho ocurrió en la colonia 25 de septiembre, cuando José de Jesús Rosando, de 65 años de edad, llegó a la casa de su pareja con quien discutió y, cegado por los celos, sacó una pistola y le disparó hasta matarla. En San Pedro Sula, los jueces de la Sala 5 del Tribunal de Sentencia absolvieron a Sara Marlén Rodríguez por el delito de extorsión, pues la Fiscalía no localizó al testigo protegido propuesto para que declarara. En el fallo, los jueces manifestaron que hubo falta de pruebas por parte de la Fiscalía, por lo que declararon a Sara Marlén Rodríguez inocente. Y en noticia, en el departamento de Colón, después de una operación de seguimiento, capturaron en Aldea Francia, municipio de Limón, al hondureño Noé Montes Bobadilla, de 33 años de edad, quien es pedido en extradición por Estados Unidos. El hondureño es acusado del delito de conspiración para el tráfico de drogas y es conocido en el mundo criminal como alias Tom.